nos estamos quedando donde una tía de María José y le estaba diciendo a María José que si pedíamos hamburguesita así es que bueno quiero probar las hamburguesas de Luisito Comunica que pues tiene su hamburguesería que se llama Fafu entonces pues vamos a probarla a ver qué tal vamos a pedir bueno la verdad no nos fijamos si hay punto físico acá en Bogotá me imagino que sí pero lo estamos pidiendo por una aplicación de domicilios entonces acá la encontramos y vamos a pedir acá apenas la vi dije bueno voy a probar estas hamburguesas porque pues es justo y necesario que probemos estas hamburguesas a ver qué tal y miren por acá hay salsitas también adicionales tienen un costo adicional pero las voy a pedir para que las probemos también y listo bueno ya ha llegado el domicilio vamos a ver qué tal esta belleza al menos el empaque está súper bonito me encanta muchísimo ese Luisito la tiene muy clara en todo lo que hace es que vamos a probar esto cuidemos el único lugar en el universo en el que existen las hamburguesas uy sí de todas maneras aunque hacen comida muy pues así comida rápida de todas maneras a domicilio no llega tan pronto no como uno quisiera y a nosotros nos ha pasado ah yo pedí unas salsas especiales a ver qué tal de todas maneras a nosotros nos pasa con minis que mucha gente nos pide y quieren que les llegue ya al domicilio y pues no entienden que no son los únicos a los que uno está atendiendo sino a más gente a nosotros nos demoró un poco más de una hora en llegar al domicilio pero aquí lo tenemos a ver qué más viene china esta es la del guapi porque no dice nada la mía dice sin pepinillos ah sí yo no sé cómo no le pueden gustar los pepinillos dejen ahí en los comentarios si a ustedes les gustan los pepinillos o no una hamburguesa debe ir con pepinillos bueno ustedes qué dicen debe ir o no debe ir con pepinillos dejen ahí en los comentarios bueno abrenla a ver esta es la mía entonces ah sí es que vienen aparte los vegetales eso es chévere porque pues para que los vegetales no se dañen por el calor de la carne no entonces te lleguen frescos está cool eso viene fría viene fría ya ah lo malo de vivir en brujo está viene uy muy poquito Luisito nos está echando muy poquitos pepinillos qué pasa viene con una salsa me imagino que salsa de la casa y trae queso americano y le vamos a montar los vegetales que pues ya les había mostrado que trae aparte primero un tomatico pequeñito pero bueno no me voy a quejar un arito de cebolla no más y lechuga buena lechuga y el pancito y vamos a ver esto cómo se ve lo primero que voy a probar es la carne a ver qué tal muy buena carne solo sal y ya como ven la carne bueno y como ya se dan cuenta tuve que pagar por cada una de estas salsas algo adicional lo primero que voy a hacer es pegarle el mordisco a la hamburguesa así solita sin nada de salsa ni nada para adentro tiene muy buen sabor en serio para mí que está sazonada solamente con sal los vegetales frescos pues le aportan la crocancia que debe tener la hamburguesa súper deliciosa y pues el pan es muy buen pan no sé si sea un pan de papa pero yo lo siento como un pan brioche y la salsita que tiene aporta buen sabor vamos a probar entonces estas salsas primero primero esta que es como de cebolla cebolla caramelizada no sé si dirá cebolla caramelizada está delicioso muy buena esta como ella no las probó no las quiso probar bien cabezona esta re buena me encanta está deliciosa mira hay una para ti cebolla caramelizada con picante y miel tiene un poquito de picante pensé que este era el picante ¿será que? esta es tocineta esta es tocineta ah si señora esta que acabé de probar es la cebolla con con picante caramelizada y esta es la tocineta esta tocineta está bañada en whisky está buena pero me gustó más la cebolla caramelizada súper buena en serio ah bueno me falta probar esta esta me imagino que a mí me huele salsa de ajo vamos a probarla efectivamente es de ajo no es la mejor salsa de ajo que he probado pero tampoco es la peor mi favorita es la cebolla caramelizada muy muy buena picito tienes que probarla de miris porque también es deliciosa la de tocineta está muy buena pero definitivamente me quedo con la cebolla está súper deliciosa es la ganadora la lleva por y creo que es de las mejores salsas que he probado bueno mientras yo me acabo esta hamburguesita déjenme en los comentarios si ustedes ya las probaron o si les gustaría probarlas o bueno ahí nos vemos si no están suscritos a mi canal suscríbanse yo soy Lopita y soy de Huila pa'l mundo papá ti os heißt la historia la historia ¡Suscríbete al canal!